¡Chao, cha, cha! Saúl Flores, el mojito para Javier Pacheco Zabaleta, sí señor, Ángel Roldán con mucho cariño, el famoso chicoete es el día de hoy. ¡Vamos a iniciar, amores! ¡Estamos de fiesta, señoras y señores! ¡Iniciar, amores! ¡Estamos de fiesta con los sponsors hoy! ¡Ritmo, ritmo! ¡En su reino, mi compadre! ¡Ritmo! ¡Queque! ¡Vamos a comenzar la cubita online! ¡Sí, señor! ¡Vamos a iniciar, sabrosos! ¡Con mucho cariño por la banda líder! ¡Infueve y calibra, ala! ¡Gamacho Víctor González! ¡Saúl Flores Hugo Díaz! ¡Osvaldo Diego! ¡Huesos en ché, el bomba, Chavo y Quique! ¡Ritmo! ¡Ritmo y sabores! ¡Vamos a comenzar, suavecito, la banda presente ya! ¡Sí, señor! ¡La organización SSH César! ¡Queque! ¡Vamos a iniciar, amores! ¡Música! ¡Con mucho cariño, Memo Mix! ¡Apí, te iniciamos ya! ¡Senta el sonido en la gaita! ¡Y la telepa sacerá, 100% Memo Mix! ¡Oye! ¡Suéltala! ¡Que! 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 ¡Rico! ¡Cristianito Borracho! ¡Fuera López La Vaca! ¡Oleva, damos un saludo ya! ¡El famoso banda! ¡Rula la banda del día de hoy! ¡Que! ¡Para la lucha de la banda! ¡De los gatos de la 23! ¡Feliz de Progreso! ¡Presentes con Memo Mix! ¡La banda borracha! ¡Ay, es el Oscar y el Summer en rara! ¡Hoy para siempre y por siempre! ¡El jefe del acetano! ¡Memo Mix! ¡Vamos a Pinto ya! ¡Qué! ¡Un famoso banda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mi compadre Mato! ¡Se acerció Barranco! ¡El viejo y toda la banda Pacheca! ¡Sí, señor! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Sí, señor! ¡Ámano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro Musics! ¡Víctor Chimba, que es Musics La Vaca! ¡Activos Logos! ¡Activos Pérez! ¡Soniteros Armando TV! ¡Suéltala! ¡Suéltala Bonito Memoriceleva! ¡Ritmo! Llegó la Fuerza Letal de Radio Macumita Online Calucha García Chapicatuño Puro Sabor ¡Ritmo! ¡Chicos Locos! ¡Activos ya! ¡Por favor con el tema de la segunda de las cirolas! ¡Para el Che Che! ¡El famoso Che! ¡Y todos los Monxers! ¡Cien por ciento! ¡Qué papá! ¡Ritmo! ¡Ah! ¡La Organización Malemanes! ¡El Pollo Isador! ¡Calimba Costaño! ¡Hoy con quién papá! ¡Vamos! ¡Ahí están los nazis en Paraguay! ¡La esquina del movimiento el Toro! ¡El Chava y el Chiqui! ¡Toda la gente de qué? ¡Flaco y Salsa! ¡Hoy mayor de diciembre con el Jefe de Nacentato Memovis! ¡Ritmo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Hidalgo! ¡Dijay Boy! ¡Dijay Boy! ¡Dijay Boy! ¡Dijay Boy! ¡Cumbia Chamea papá! ¡Ritmo! ¡Toda la banda de Chicago! ¡Hoy le mandamos un saludo especial! ¡Era! ¡La Organización Duros y Menosos! ¡Para Yair Gómez Galucha! ¡Cumbia Chamea y el famoso Bacate! ¡Sí señor! ¡Ya! 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 ¡Ya nos acompaña Conejo TV! ¡Su Pax! ¡Su flaquita Liz! ¡El Gano! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ritmo bola! ¡Ah! ¡Vamos a iniciar tranquilitos! ¡Ya tranquilitos! ¡Ya tranquilitos! ¡Este es el capter del acetato! ¡Música! ¡Música! ¡Música compadre Music! ¡Sabor! ¡Ele bajó! ¡No le digo! ¡Aimero! 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 ¡Combadre Mato! ¡Sensación Barranco! ¡Música! ¡Música! ¡Música sabrosa! ¡Música sabrosa! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Música! 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 ¡Dale sabor! ¡La gente del sector Puebla! ¡Sí señor! ¡Échale compadre! ¡Música! ¡Nos vemos en diciembre con mi compadre! ¡Sí señor! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Súbe levanto! ¡Vengo sensación Barranco! ¡Vengo Bix! ¡Ya! ¡Vengo Bix! ¡Vengo Bix! ¡Vengo Bix! ¡Dale sabor! ¡Vengo mucho cariño para... ¡Vengo mucho cariño para... ¡Vengo! ¡Vengo Bix! 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 ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Sabroso! 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 tema señoras y señores, estamos iniciando ese abrazo a Memo Mix, el día de hoy para toda la banda cumbiambera que nos acompaña muchísimas gracias, en ese lindo programa super pero super especial a través del ritmo, la alegría Memo Mix, la juventud de los sonidos al mando, bienvenidos, si usted se divierta el día de hoy